Hola, buenas tardes, sean todos bienvenidos al webinar El Arte de Sembrar el Mejor Cacao del Mundo. Esta actividad hace parte del ciclo de charlas gratuitas ofrecidas por la Dirección de Educación Continua, conjunto con diferentes facultades de la universidad. Con este espacio queremos ofrecerles nuevas alternativas para que continúen aprendiendo en cualquier momento de su vida. Antes de darle la palabra a nuestros panelistas, queremos contarles que tendremos un espacio para responder a sus preguntas una vez finalice la intervención de nuestros conferencistas. Así que los invitamos a que envíen todas sus inquietudes al espacio que se llama PIR. Este evento está siendo grabado, por lo tanto a través del correo electrónico les enviaremos el enlace para que puedan volver a verlo. El día de hoy nos acompañan como conferencistas Mauricio Salazar, quien es jefe investigación plantación de Lucer Chocolate, Pedro Nel Córdoba, quien es hace parte del cargo de compras y fomento agrícola de Lucer Chocolate, Wilton Daniel González, quien es cacautor de la finca El Delirio en San Pedro de Urabá, Antioquia. Y nuestro moderador el día de hoy es Andrés González, quien es el director del departamento de ingeniería química y alimentos y tiene un doctorado en ingeniería de la Universidad de Connecticut. De esa manera iniciamos con nuestra actividad. Le cedemos la palabra a nuestro moderador, Andrés, bienvenido. Muchas gracias a todos por acompañarnos a este evento tan importante. Quiero en primer lugar agradecerles por su compañía, agradecerles por su interés en este tema que personalmente lo encuentro tan apasionante y más adelante se van a dar cuenta por qué, pero también importante porque para que todos sepamos y algunos que no saben estamos en un proceso dentro de la Universidad de los Andes muy interesante que es el programa de ingeniería de alimentos y es por eso que entonces a partir de el programa de ingeniería de alimentos, la Facultad de Ingeniería y la Universidad de los Andes estamos haciendo esfuerzos para generar conciencia y para que todos seamos conscientes del rol tan importante que juega la parte agroindustrial o el aspecto agroindustrial colombiano y de parte del programa de ingeniería de alimentos como nosotros podemos generar valor. Es por eso entonces que he invitado o nos acompaña varios conferencistas, básicamente el Ucker Chocolate, con los que hemos estado realizando trabajos en conjunto y hemos hecho investigación en conjunto. Nos sentimos muy orgullosos de tenerlos a nuestro lado, de acompañarnos en este evento donde nos vamos a dar cuenta de los esfuerzos tan interesantes y tan importantes que están haciendo ellos para participar en toda la cadena para la obtención de ese producto que nos enamora a todos, el chocolate. Desde la parte de la siembra, cada uno de ellos va a contar cuál es el rol importante que juega hasta la parte de producto terminado que vamos a mencionar en el tema posterior en un segundo webinar que vamos a realizar en la próxima semana. Entonces, de acuerdo con eso, vamos a iniciar, o lo que propongo es un intercambio de opiniones o preguntas a partir de unos puntos que yo coloque dentro de la mesa o sobre la mesa en cada uno de ellos. Vamos a empezar entonces con Wilton. Wilton nos va a mostrar un aspecto importante dentro de los elementos, pero antes de eso, como antesala para hablar de todos los pasos dentro de la cadena de su rol importante en el proceso final de alta calidad, voy a pasarle la palabra a Francisco para que nos comparta. Primero se nos presente y nos comparte la visión del Ucker de lo que nos va a presentar posteriormente los conferencistas y nosotros. Francisco, tiene la palabra. Muchas gracias Andrés y buenas tardes. Gracias Andrés y a Felipe por permitirnos estar en este evento. En nombre del Ucker Chocolate, los quiero invitar a que disfruten el sabor de un buen chocolate. Ya estamos haciendo chocolate más de 100 años, tenemos unos productos excelentes para el mercado nacional e internacional. Hacer un buen chocolate depende de una serie de pasos que deben estar sincronizados y coordinados para que nada falle y al final tengamos el producto que nos gusta disfrutar. Entonces, de nuevo, gracias. La sensibilización al chocolate es muy importante para que entendamos las bondades de este producto y estamos convencidos que esta alianza Universidad de Empresa hace más poderosa nuestra compañía, la universidad de ustedes y nuestro país. Muchas gracias y éxitos. Gracias. Muchas gracias entonces a Francisco. Vamos a iniciar el proceso de preguntas, la primera ronda de preguntas y esta ronda de preguntas está muy orientada a la parte de retos actuales. Nuevamente para obtener ese chocolate con la calidad que nosotros esperamos que es una calidad mundial. Arrancamos entonces con Wilton. Wilton vamos a básicamente a abordarlo con una pregunta que es muy importante como punto de arranque y es, Wilton, hola, la pregunta que tenemos para ti es, ¿cómo percibes la importancia de ser cacao ocultor? Es decir, ¿cómo tú percibes la importancia de ser cacao ocultor para producir un cacao de alta calidad como el que produce Casaluque? Bueno, muy buenas tardes para todos. Es un placer compartir con ustedes y que nosotros como productores nos tengan en cuenta en estos procesos. Bueno, mi punto de vista es que nosotros somos la base de todo el proceso. Nosotros hacemos el trabajo de cultivar unos árboles, cuidarlos y llevar a feliz término un producto que se requiere para un mercado muy especial, que es para las personas, los que disfrutan un buen chocolate. La clave de todo esto está basado en nosotros como agricultores, seleccionar buenos suelos, tener una genética de alta productividad caracterizada por su buen sabor y aroma y un buen manejo agronómico. Creo que ese es nuestro deber como productores y es lo que nos han enseñado y lo que nos están enseñando en todo este proceso, a que nos demos el valor y le demos el valor a lo que hacemos, para que nuestro producto sea caracterizado precisamente por esa calidad de todo un proceso. Es importante conocer que un proceso de estos requiere de mucho tiempo, requiere un proceso de uno a tres años para iniciar a tener unos frutos y que dentro de todo ese proceso hay un número de familias detrás de ese proceso con ilusión de mejorar nuestra calidad de vida siempre. Entonces, por eso le ponemos todo el amor. Entonces, es bien importante eso. Conocer cuáles son las características de la zona de vida en la que estamos, hacer un buen sistema agrocolar para que permita que esa biodiversidad que tenemos en nuestra región, no se vea afectada por lo que hacemos y cuidar nuestros recursos naturales, que finalmente es bien importante todo esto. Quisiera saber si me están escuchando bien. Perfecto, Wilton. Te estamos escuchando. Ok, bueno. Es importante también para nosotros que haya un encadenamiento y que sentirnos incluidos hoy dentro de todos estos procesos con la industria o con la agroindustria como es Casa Lúquer. Eso nos hace sentirnos orgullosos de lo que hacemos porque sabemos que estamos trabajando en una cadena de producción donde nosotros somos, digamos, que la base de todo el proceso. Al final, pues, termina en la mesa de todo el mundo nuestro producto y siempre soñamos con que sea caracterizado por un buen sabor y es lo que buscamos. No sé, entre todos debemos siempre buscar esa, lograr ese objetivo de una calidad uniforme que también es una de nuestras debilidades, que los procesos de calidad en finca, en cada finca a veces difieren. Entonces, yo sé que eso impacta directamente en la calidad final del grano y es uno de nuestros retos. Es buscar unificar criterios en temas de procesos de cosecha y beneficio porque, pues, todos no lo hacemos de la misma forma y yo pienso que esa es de las debilidades que, a mi juicio, como productor tenemos cuando soñamos en grande. Es eso, es mejorar ese proceso para que estandaricemos calidad con una buena genética que utilicemos que hoy ya la tenemos en nuestro país porque nuestros cacaos en Colombia están catalogados como de fino, sabor y aroma. Entonces, pues, esa es mi opinión y es mi aporte frente a esos retos que tenemos hoy. Una calidad excelente. ¿Listo? Bueno, muchas gracias por tu respuesta. Después vamos a preguntarte nuevamente, Wilton, quédate con nosotros. La siguiente pregunta que quería hacer entonces era para Mauricio. Mauricio Salazar está en este momento ubicado allá en la granja, por eso tiene todos esos árboles ubicados en la parte de atrás. Y es que hubo la oportunidad de estar en esa granja, Lúquez, en algún momento del año pasado. La verdad es una experiencia inolvidable y agradezco a Mauricio porque fue una de las personas que nos acompañó cuando lo visitamos. La pregunta, básicamente, para Mauricio es la siguiente. La pregunta, básicamente, para Mauricio es, ¿cuáles son los retos que tú ves a partir de toda esa experiencia en granja? Que los elementos y términos de reto fundamentales para obtener este cacao fino de Araújo, para decir que es siempre el mejor cacao del mundo. Mauricio, tienes la palabra. Bueno, un saludo pues para todos de acá, desde la granja Lúquez. Esto ha sido un lugar maravilloso para poder pasar toda esta pandemia. Entonces, digamos que de alguna forma no se ha sentido. Bueno, para mirar los retos de investigación en el cultivo de cacao, el caso concreto colombiano, tenemos que poner en contexto lo que ha sucedido en todos estos años. Pues casa Lúquez, estamos haciendo chocolate desde hace 100 años. En la granja estamos trabajando en la parte agrícola desde 1962 y hemos sido partícipes de todos los momentos de la cacao cultura colombiana. Recordemos que el mapa de la producción de cacao coincide con el mapa de la violencia en Colombia y eso ha hecho que la dinámica del cultivo y de la cadena de valor no haya sido, digamos, parecida a la del café o a la de la caña o a la del arroz o de otros cultivos que han ido avanzando a otro ritmo. Sin embargo, desde hace varios años, pues ya venimos analizando cuáles son las necesidades para que este cultivo y para que estos productores de cacao como Wilton, pues sean los productores exitosos y sean los productores sobre todo orgullosos de su saber hacer y del producto que están sacando para venderle a casa Lúquez. Recordemos que el cacao y el chocolate son productos usados para expresar afecto, para expresar amor y pues en ese mismo sentido, pues el parecido a lo que hacen los cafeteros, desde la misma producción del grano, pues esperamos que eso se vea reflejado. Entonces, en ese orden de ideas, todo el equipo técnico de la compañía se sentó en todos estos años a revisar cuáles son los aspectos más importantes para llegar a que esos productores puedan estar en unos niveles de producción muy diferentes a los que está el promedio mundial y nacional. En el mundo estamos hablando de promedios de menos de 300 kilos por hectárea. En Colombia no estamos muy lejos de allí, pero en cultivos tecnificados con un nivel ya de agricultura bien hecha, podemos llegar a niveles de 1.400, 1.600, inclusive 2.000 kilos de cacao por hectárea al año. Y no es difícil. Ya sabemos que haciendo algunos trabajos a nivel de labores culturales como poda, manejo de enfermedades, nutrición vegetal, podemos mejorar significativamente esta producción y entonces en esos puntos es donde nos hemos enfocado nosotros en conocer muy bien los momentos fisiológicos del cacao y en la parte de transferencia de tecnología, nosotros poder transmitirle a estos agricultores y a la gente que está en este trabajo con nosotros, poder darles esas claves que podemos encontrar en todo este trabajo. La fisiología del cacao. El cacao es un árbol muy complejo. No es lo mismo si analizamos el cacao de Tumaco, de Santander, de Huila, de cualquier zona de Colombia. Sucede igual que con los vinos, que sucede con el café. Entonces hemos tenido que analizar muy al detalle en todos estos años cada zona y cada tipo de cacao cómodo se está produciendo, los perfiles sensoriales, cómo es la poscosecha de estos cacaos en cada sitio. Y estas son las áreas de investigación, básicamente un tema de fisiología vegetal, un tema de productividad y de nutrición vegetal para poder llegar a estos niveles de los 1.500 o 2.000 kilos o kilo y medio o dos kilos de producción por árbol. Y obviamente si tenemos ya estos niveles y esta genética buena, pues tenemos que cuidar muy bien la fermentación y el secado. Y aquí en La Graja estamos haciendo muchísimos trabajos que estamos con ustedes, con los Andes, trabajando para que la gente pueda finalmente ganar más dinero y nosotros podemos tener un buen cacao para venderle a nuestros clientes y sea una cadena en la que todos vamos a ganar. Vale, muchas gracias Mauricio. Entonces, más adelante vamos a hacerte otra pregunta. La siguiente parte o la siguiente pregunta está dirigida a Pedronel. Pedronel, hola, perdón. Otra vez, haciendo énfasis, estamos en los diferentes puntos de la cadena. Estamos hablando con Mauricio, que es un aspecto de investigación en cultivo. Ahora vamos a Pedronel, que es un reto ya en la parte de transporte y compra. Pedronel, la pregunta para ti es, ¿cuáles son los problemas que tienen que abordar o se tienen que abordar en términos de calidad de producto en la logística de transporte y de compra de cacao? Muchas gracias. Buenas tardes. Primero que todo, saludar a ustedes, los organizadores, Universidad de los Andes, Andrés, Felipe, a los compañeros penalistas, Wilton, como productor, el compañero Mauricio y al doctor Francisco, de verdad, muchas gracias por esta invitación. Bueno, más que problemas, yo diría que son como las dificultades que tienen que abordar algunos de nuestros proveedores y agricultores en el transporte de su cacao. Bueno, encontramos que en muchas regiones de nuestro país, los productores deben de utilizar, ¿cierto?, en los medios de transporte que se encuentran en estos municipios, las chivas, conocidas pues como bus de escalera o chivas, camionetas, jeep, ¿sí?, donde allí en estos medios de transporte utilizan pues todo tipo de carga para sacar el producto hacia nuestras bodegas o hacia los municipios. Y en estos vehículos transportan pues café, yuca, maíz, plátano, mora, limón y en algunos casos transportan insumos, combustibles, ¿sí?, donde el cacao se puede contaminar. ¿Por qué se puede contaminar? Pues el grano de cacao es un grano higroscópico, ¿qué quiere decir esto?, que absorbe olores y sabores, ¿cierto?, y sumado a esto también podemos decir que el tipo de empaque que utilizan nuestros agricultores para empacar el cacao pues ayuda a que se pueda contaminar el grano. Este tipo de empaque pues no es apropiado y por eso se puede contaminar. Además, como son volúmenes de cacao pequeños, se pueden presentar este tipo de dificultades, ¿sí? Entonces, esa es una de la manera en que se pueda contaminar el cacao y además nosotros desde el área agrícola de la compañía pues estamos trabajando en poder crear organizaciones de base y fortalecer estas asociaciones de productores para mitigar este tipo de dificultades, ¿sí?, para tener un mayor volumen para el transporte y tener el empaque recomendado, ¿cierto?, para que no se contaminen estos granos de cacao y se pueda conservar la calidad del grano. En cuanto a la dificultad de la calidad que tenemos que abordar desde el punto de vista en la compra, están relacionadas a las malas prácticas de cosecha y poscosecha que realizan nuestros productores de cacao en el país, ¿sí?, acá en Colombia. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de realizar la cosecha se involucra una serie de actividades muy importantes, ¿cierto?, que para asegurar la calidad del grano. Entonces, tenemos productores que no cosechan la mazorca en el óptimo de madurez que debe ser, ¿sí?, no separan los frutos enfermos de los frutos sanos, ¿sí?, luego hay que hacer, retirar los granos, luego hacer el proceso, pues, de fermentación que debe ser mínimo de seis días, luego llevarlo al secado. Cuando estas prácticas culturales no se realizan de la mejor manera, podemos tener dificultades de la calidad del grano, ¿sí?, porque si no se hace correctamente, entonces, cuando el cacao llega a nuestra bodega, nosotros en el análisis físico que realizamos, entonces nos damos cuenta que primero puede llegar un cacao con una humedad muy alta, que no es la correcta. Podemos encontrar granos de cacao insuficientemente fermentados, que son granos violetas o granos pizarrosos, aquellos granos que no se les dio la fermentación correcta. Eso podemos nosotros encontrar cuando hacemos la evaluación en nuestra bodega, pero también cuando encontramos en nuestras evaluaciones un trabajo muy correcto, muy, muy bueno. Entonces, vamos a encontrar granos bien fermentados, con la humedad que debe ser, ¿sí?, que corresponde. Y entonces estos granos nos van a asegurar una muy buena prueba de taza, cacao de excelente sabor y aroma a chocolate. Por eso nosotros también desde el área agrícola, de toda la actividad de fomento, lo que recomendamos en lo posible, la implementación de centrales de beneficio para realizar un proceso homogéneo en la actividad de postcosecha del grano de cacao y así asegurar la calidad. Gracias. Muchas gracias, Peronel. Yo creo que para hacer un resumen, son aspectos muy importantes y muy interesantes de cada uno de los pasos. Es importante mencionar que hay un ejercicio importante de transferencia y de capacitación, que lo mencionaba Milton, de una manera asombrosa, la manera como se empodera a él y habla de los elementos fundamentales en esa parte, del rol que juega él, en términos del buen manejo agronómico, de usar términos de productividad, de conocer el rol que puede tener el suelo, lo que son genéticas. Mirarla entonces, en términos de la investigación en granja, que nos hablaba Mauricio de tantos elementos orientados a la productividad, de hablar de 2.000 kilos de cacao por año, o de aumentar la productividad, pero manteniendo la calidad que es tan importante y donde el cacao cultor juega un rol que es fundamental en términos de capacitación, en términos de conocer lo que hace. Tantas variables que pueden jugar en esa calidad final de cacao, el mejor del mundo, como son el manejo de enfermedades, donde otra vez tienen que capacitarse estos cacao cultores, por aquí hay que investigarlas, de la complejidad del cacao, en términos de su momento fisiológico, y cómo se ve reflejado eso, en términos de la productividad. Y finalmente ver que, y es un aspecto interesante que muchos de ustedes no saben y que yo he tenido la experiencia de ver trabajando con Lúquer, es un elemento que mencionaba Mauricio, que el cacao es como el vino, y no decir que el vino es más importante, sino que tiene una complejidad tan alta en términos sensoriales como lo que tenemos algunos de nosotros más familiar, que es el vino, y es saber que existen entonces orígenes, que un cacao puede ser diferente si es de Tumaco u otra región. Y todo este esfuerzo que se ha plasmado finalmente en algo tan importante que es el transporte, asegurarnos que tenga unos correctos hábitos de transporte, tantas variables que pueden influenciar en ese cacao para que no se contamine, para que esa fermentación y ese secado se hagan de manera satisfactoria para que entonces en ese transporte el cacao llegue con la calidad al punto de venta, para que nosotros en conjunto con ellos logremos que todos esos pasos, una vez estén apuntando a una optimización o mejoramiento del proceso, se ven reflejados en un sensorial con unas características específicas, que es lo que hacemos con ellos, que es estudios de cuáles son los efectos de fermentación, de secado, en algo que se llama metabolómica, mirar entonces los metabolitos, todo el rol sensorial, cómo se ven reflejados esos metabolitos derivados de cada uno de esos pasos que ellos mencionan anteriormente. Es una cadena muy interesante y muy compleja y que nosotros nos sentimos nuevamente orgullosos de acompañarlos en obtener ese cacao con la mejor calidad del mundo. Quiero entonces seguir a la segunda ronda de preguntas. Esta segunda ronda de preguntas está más que mirar los retos, ver las oportunidades. Y entonces en ese sentido vuelvo con Wilton. Bajo tu punto de vista, Wilton, ¿qué oportunidades ves, por ejemplo, en los modelos asociativos? ¿Cómo ves la cultura del cacao en el futuro de tu región? Cuéntanos. Bueno, yo pienso que la asociatividad es la oportunidad que nos han brindado para poder nosotros crecer, crecer como agroempresarios, crecer como familia, en el ámbito socioeconómico. Nosotros, cuando escuchamos hablar de temas de calidad, ahora que hablaba el exponente anterior, hay que tener en cuenta también que nosotros somos pequeños productores y en muchas ocasiones nuestras necesidades son mutuas, son muchas. No tenemos, y ni siquiera en algunos casos, una vivienda que corresponda a una familia dignamente. No carecemos de bodegas, tenemos animales domésticos. Todo eso hace parte de lo que es una familia campesina acá en nuestra región. Y eso, en la cadena del cacao, nosotros la inocuidad de ese producto se debe cuidar, ya eso nos lo han enseñado en estos procesos, que gracias a estos procesos, a estos modelos asociativos, hemos tenido la oportunidad de que nos lleguen ese tipo de experiencias y de oportunidades para nuestro desarrollo integral. hoy podemos, o puedo estar plenamente seguro que la manera más fácil para un pequeño productor mostrar su producto, sacarlo adelante, es asociándose, buscando, es decir, entre varios, entre todos, buscando soluciones, capacitándonos, dándole la oportunidad a toda nuestra familia, a nuestros vecinos, compartir todas las experiencias que estamos viviendo hoy con este proceso, el efecto cacao, que para nosotros es muy gratificante hoy que nos estén aclarando tantas dudas que tenemos, porque nosotros somos campesinos porque nacimos allá, crecimos y estamos siempre convencidos de que hacemos las cosas bien. cuando nos enfrentamos a los cambios, cuando nos enfrentamos a que nos dicen esto está mal, muchas veces desistimos de las cosas, cuando nos enfrentamos a las adversidades de la naturaleza, eso nos afecta, porque una agroempresa tiene muchas debilidades en el ámbito en el que se desarrolla, una familia descultiva, pero nadie le garantiza que va a tener un producto como uno lo soñó el día que sembró el árbol, uno no sabe que las enfermedades van a llegar y que no conoce uno cómo enfrentarse a ellas. Hoy estamos viendo cómo hacerlo, nos están dando los talleres para conocer esos procesos y para lograr hacerle frente a todo esto. Hay personas que llevan a fermentar un ejemplo dos o tres kilos de cacao porque esos maduraron sus cultivos, o sea, sus cultivos habían 30, 40 mazotas, pues obviamente no las vas a perder, pero sabemos que en el momento que ponga a fermentar eso no va a alcanzar un grado de fermentación adecuado, pero igual él necesita vender y eso muchas veces se revuelve con un proceso que se hizo bien y entonces daña todo el proceso. Pero la asociatividad es algo a lo cual pienso yo que se le debe fortalecer en nuestro país y no se le debe dejar pues de atender como tal por por la digamos que por la dinámica de las instituciones deberían siempre de estar fortaleciendo esas asociaciones porque esa es la única manera que un pequeño productor tiene para sacar todo su esfuerzo adelante y lograr mejorar su calidad de vida. Bueno, eso es mi punto de vista. Muchas gracias. Muchas gracias Wilton. Entonces la siguiente pregunta que tenemos en términos de oportunidades es a Mauricio, 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 en tu concepto ¿cuáles son las oportunidades con todo lo que ha pasado en el mundo actualmente de lo que viene en investigación en gran parte? Bueno, pues a ver, digamos que este último año sí, nos ha revolcado la cabeza y los conceptos de muchas cosas. ahora pues con todo lo que está sucediendo en el mundo pues con mayor razón. Veníamos de un cacao siendo un cultivo marginado a todo nivel donde el uso de las herramientas tecnológicas, de las herramientas estadísticas era mínimo y cuando hemos dado ese salto a convertirnos en productores ya a un nivel empresarial donde con lo que acaba de mostrar Wilton con una hablando de calidad y con un con todo un paquete de capacitación que tiene diseñado Looker para esos grupos asociativos que ya se convierten en pequeñas empresas agrícolas que que venden muchísimo cacao y está moviendo bastante la economía en esos sitios pues tenemos que ir evolucionando también a la velocidad que nos lo piden los clientes y que nos piden los mercados tenemos que ir convirtiéndonos en un gremio fuerte a nivel administrativo a nivel estadístico y hemos ido implementando herramientas de tipo estadístico herramientas de medición herramientas de análisis buscando precisamente ser más eficientes en la productividad del cacao y que el agricultor sepa como lo sabe cualquier cafetero de aquí de esta zona sabe cuánto le cuesta producir un kilo de cacao sabe cuánto se está gastando en el control de X o Y enfermedad y habla con muchísima propiedad del tema nosotros queremos que nuestros productores de cacao se conviertan en eso conozcan su negocio al derecho y al revés y es con toda esta cantidad de herramientas y esta suma de factores que al final van a hacer que el productor gane más con un cacao fino de aroma y como lo dije hace un rato finalmente que un cliente nos esté comprando un producto porque detrás viene todo un negocio justo y un negocio donde todos estamos ganando en esa cadena de valor pues ahora hay muchísimos elementos con todo el tema de la pandemia estamos viendo que están llevando la conectividad a unas zonas donde anteriormente no existía entonces eso nos abre el panorama y nos abre el espectro para poder implementar muchas herramientas de las cuales les hablo la virtualidad se está viendo masificada ya en los colegios en cualquier vereda de Colombia ya está llegando la señal digamos que no al paso que quisiéramos pero ya está llegando el uso de redes sociales por parte de los gremios ya es evidente uno ya ve en las redes sociales la página o el perfil de la asociación de tal pueblo en Colombia productora de cacao donde postean la capacitación hecha por el ingeniero fulano de tal sobre calidad de cacao o la capacitación hecha por Luker y mucha gente está viendo esto entonces estamos viendo en los últimos dos años creería yo un cambio muy grande a nivel de los agricultores pequeños que ya todos tienen acceso a un smartphone y ya todos tienen su pequeño plan de datos y pueden descargar aplicaciones que nos está permitiendo hacer muchas cosas nosotros hemos estado haciendo algún barrido y alguna identificación de aplicaciones y de esas herramientas de las que les hablo usadas en otros cultivos por ejemplo como cultivo del café como el cultivo del aguacate cultivos de flores que nos llevan ya unos años en el uso de herramientas tecnológicas y pues en este momento en medio de la crisis pues lo que tenemos que ver son oportunidades ya por ejemplo con una casa de fertilizantes ya tenemos ya hemos visto y estamos usando una herramienta de diagnóstico de deficiencias nutricionales en campo en el sitio y cualquier agricultor puede descargar esa aplicación con una galería de imágenes para cada deficiencia de cada elemento por ejemplo ya estamos viendo herramientas africanas donde identifican también algunas plagas de cacao donde identifican cuáles son los puntos claves para la buena cosecha del cacao entonces ya ya vemos que existen muchísimas cosas que pues tenemos que ir implementándolas y en este momento pues muchísima gente está siendo difícil para los técnicos ir a las zonas e ir moverse a las fincas y pues la virtualidad y la conectividad se convierte en una herramienta clave para que los agricultores la industria y los clientes puedan estar viendo qué está sucediendo en este momento en el mundo en el mundo del cacao entonces pues sí nosotros estamos enfocados en este momento en eso la medición y el análisis estadístico solió para nosotros la punta de lanza para volver este negocio un negocio altamente rentable altamente productivo donde definitivamente nos va a ir bien a todos las grandes plantaciones que estamos haciendo nos sirven como estamos como piloto y como como laboratorio para adaptar todo ese modelo administrativo estadístico y de análisis que tiene propio de una gran plantación y de una plantación empresarial y llevarlo a pequeños agricultores que con esa con esa colección soy cacao cultor que mostró Wilton ahora ya tiene unos módulos completos administrativos y de uso de herramientas donde finalmente cualquier agricultor lo puede hacer desde que tenga la voluntad muchas gracias para terminar entonces las preguntas relacionadas con oportunidades quería preguntarle a Pedro Anel de todo lo que se ha visto en avance de tecnología que es lo que se viene en su implementación para el transporte la compra y el almacenaje del grano Pedro Anel tienes la palabra muchas gracias sí señor el avance tecnológico en la implementación de transporte compra y almacenaje del grano de cacao está directamente ligado a la trazabilidad del producto en este sentido la compañía Casalúter decide implementar dicho sistema de trazabilidad encaminado a lograr un aseguramiento del origen del cacao que permita identificar zonas productoras características organolépticas de calidad de sabor y de aroma que se puedan encontrar en cada una de las regiones de nuestro país con este sistema de trazabilidad que estamos implementando buscamos conocer el origen y la trayectoria de nuestros productos entre nuestros productores de cacao y nuestros clientes actualmente el trabajo de trazabilidad que estamos realizando inicia desde nuestros productores de cada una de nuestras organizaciones de base y desde allí de cada punto de compra podemos conocer o identificar los cacaos que se producen por vereda o por zona en cada uno de nuestros municipios y a través de una marcación que queda estipulada de las remisiones de cacao cuando se despacha el cacao hacia nuestra bodega donde nosotros lo recibimos sacamos muestras codificamos y hacemos un análisis físico de acuerdo a nuestra ficha de compra y lo colocamos en nuestra bodega en una zona de espera estoy contando como lo hacemos y luego enviamos una muestra a nuestro laboratorio en Bogotá y una vez obtenido el resultado pues le damos la disposición final a estos cacaos una vez conocido el resultado entonces de acuerdo a nuestra clasificación interna lo podemos lo podemos colocar como un cacao de origen como o un cacao clasificado como cacao otros uno u otros dos eso es normalmente como lo hacemos en este momento pero pues también actualmente estamos en la implementación de un sistema que se llama Almera es una herramienta muy importante para nuestra trazabilidad donde nos permite llevar registros ubicación de nuestros proveedores fincas veredas municipios departamentos y un historial de nuestros productores y demás donde donde puede ser consultada pues previa autorización por la compañía este es una una un sistema una herramienta que estamos trabajando con la implementación de un proyecto que hoy estamos desarrollando en el país que se llama el efecto cacao y que nos va a permitir a futuro tener una mejor una mejor cobertura de la información de la trazabilidad en nuestra compra de cacao el objetivo pues final con todo este tema de avance tecnológico es poder llegar a futuro un futuro muy corto poder implementar pues una compra y poder tener códigos de barra en nuestros lotes de cacao en nuestras bodegas que tenemos en todo el país gracias muchas gracias pero en el en efecto entonces parece que pueden resumirse en puntos muy interesantes que requieren ciertas habilidades ciertos conocimientos que son muy claros por parte del útero hacia donde apunta hay una parte que es importante por parte del de un que nos compartía era la parte de la asociatividad creo que la asociatividad también tiene un rol importante en términos de lo que nos mencionaba Mauricio que es que parece este cultivo que podía estar en una época en el pasado en nada y lo que mencionaba la marginalidad o que era marginal ahora juega un rol fundamental pues digamos así es un cultivo mucho más fuerte en Colombia juega un papel importante la asociatividad por parte de los cacacultores digamos así tiene un momento no tiene una fuerza para fortalecer ese cultivo y darnos cuenta también en la pregunta que le decía Wilton en términos de cultura hacia donde o cual es la tendencia pues después cuando Mauricio nos comentaba como la tecnología juega un rol para lo que se viene sobre todo ahora en términos de pandemia que lo puede impulsar pues ese cultivo y esa cultura se va a fortalecer el sentirse creo que orgulloso de ese cultivo de el impacto que tiene la oportunidad que existe y cómo se puede mejorar su productividad productiva a partir de lo que la conectividad puede tener el uso de aplicaciones estrategias digamos así efectivas de transferencia de tecnología de capacitación y finalmente se desemboca en los también el asunto de la tecnología en lo que nos comentaba Pedro en el que es la trazabilidad que creo que no es el único cultivo el cacao sino en muchos cultivos donde tenemos esa idea ya de llegar al código de barras y tener claro de dónde viene y tener claro ese entonces y sabemos de dónde viene cuáles son sus propiedades y poderlo mapear con unas pruebas que se hacen en el laboratorio y para mí ese proyecto o ese producto soñado que estamos alineados con Lúquer de saber ese cacao que nos llega a la casa y ustedes consumen ahí en la cocina que tienen en la cocina que consumen en la mañana saber de dónde viene o ese cacao fino quién lo cultiva de qué parte de Colombia y esa trazabilidad creo que también le da valor a ese cacao cultivo al principio que se siente importante porque de alguna manera su trabajo está representado en esa mesa con esa persona que está consumiendo el cacao quiero entonces terminar esta sesión agradeciéndoles a todos de verdad es un orgullo tener a Lúquer y la Universidad de Los Andes participando del programa de Ingeniería de Alimentos en su inicio y pues quiero abrir la puerta para preguntas la idea es entonces que las preguntas las modere Carlos Felipe Colmenares tomando en cuenta las preguntas que están enviando por chat Carlos Felipe tiene la palabra bueno muy buenas noches para todos todos los panelistas un saludo para todos los que nos están viendo en este momento y han habido muchas preguntas en este momento en la sesión de preguntas he seleccionado algunas y voy a empezar con Wilton con una que me llamó mucho la atención y es un tema que tiene que ver sobre los jóvenes en el campo entonces Lorena Dávila nos pregunta ¿cuál puede ser una estrategia para retener agricultores jóvenes en el campo que mantengan la tradición de una familia cacavocultora pero al mismo tiempo tengan opciones de estudio o capacitaciones que mejoren su cultivo y por ende su calidad de vida entonces Wilton ¿cómo ves el tema de los jóvenes en el campo con todo el modelo asociativo con que nos estabas contando que trae algunos temas positivos en tu región por lo menos? Ok, bueno voy a abordar un tema que nos afecta directamente a nosotros en nuestra región y por el cual nos preocupa nuestro relevo digamos de personal en el campo de que hoy los jóvenes se han alejado un poco de las tradiciones de producir de ver en el campo una oportunidad de vida de emprendimiento a partir pues de los fenómenos de violencia que se ha vivido en la región ha habido muchas dudas frente a lo que se pueda presentar porque no es una mentira hoy todavía tenemos muchos temores de lo que pasa en nuestra región no sabemos a futuro si todo lo que estamos haciendo siga igual o se venga otro fenómeno digamos que nos afectan directamente hay un tema que a mí me parece muy fundamental y es el tema de la educación de la calidad de la educación de nuestros hijos yo les voy a decir algo que me duele decirlo hoy en mi vereda yo no pondría a mi hijo estudiar en esa escuela de mi vereda de la escuela de mi vereda porque no veo las competencias que necesita desarrollar él para que a futuro tenga una oportunidad mejor que la que yo tuve ¿por qué? porque la educación que se está dando allí es de muy baja calidad y nosotros como agricultores hoy no solamente pensamos en nosotros sino en nuestros hijos en lo que le vamos a dejar a ellos sin embargo también vemos que cuando hay la oportunidad de participar en los talleres que se hacen en familia en los trabajos que hacen los técnicos cuando nos enseñan sobre el cultivo y ellos participan los jóvenes se motivan y los ve uno untándose de eso untándose de campo motivados y eso pienso yo que es una oportunidad y una estrategia de arraigar a nuestros jóvenes a que sean empresarios del campo donde hayan oportunidades pero donde haya también seguridad para ellos seguridad en lo que están haciendo digamos que si se están educando se están educando bien porque hoy hay unas brechas digamos que de lo que es una educación rural a una educación urbana pues las oportunidades en mi hereda no hay cobertura de señal el internet no lo hay entonces todas esas cosas hoy en día los jóvenes son muy dados a estar conectados a través de los aparatos y ellos de pronto eso les hace falta entonces esa es una debilidad pero la medida en que se vaya superando eso que se vayan mejorando las vías de penetración porque también tenemos unas vías terciarias en muy mal estado que uno dice pues ¿cuántos años van a pasar para que esto sea una realidad ver una pavimentación o algo donde yo pueda sacar mi producto un camión desde la finca es no tener que utilizar una mula y después una mototaxi después así entonces pero siempre tengo el optimismo de que en el campo hay oportunidad todavía siempre y cuando la institucionalidad también se y las entidades que apoyan nos apoyen a que siempre digamos logremos encadenar a esos jóvenes a la productividad sin que ellos pierdan la oportunidad de educarse y de ser esos profesionales que necesitamos del campo en estos momentos nosotros a través de virtualmente nos hacen unos talleres de familia nos están dando sobre la importancia de cada uno de los miembros de nuestras familias en lo que hacemos entonces yo creo que ya nuestras esposas ya chatean allí ya ellas se comunican se expresan y se sienten se sienten incluidas en un proceso que nosotros hacemos que cuando bueno y esos puntos de abono ¿por qué llegaron acá? quién se los dio ya saben que es un proceso entonces eso creo que es una oportunidad y ha sido algo muy motivante para todos nosotros listo espero que me hayan entendido muchas gracias muchísimas gracias Wilton y has tocado un punto importante respecto a la educación yo creo que en general en muchas de las intervenciones que se han dado alrededor de este webinar la educación es un tema transversal y la educación permite mejorar la productividad también tenemos una pregunta referente como a todos los procesos que hay en la mejora de los cultivos de cacao entonces esta pregunta es para Mauricio y tiene mucho que ver varios han preguntado sobre digamos temas de productividad en el cacao las condiciones que tiene que tener sobre los temas en cómo se mejora el rendimiento del cultivo han preguntado temas sobre cómo uno está abordando el tema de la mejora genética en los cultivos pero la pregunta en particular es de Joaquín Castelbondo y dice así respecto al mejoramiento de procesos Casa Looker trabaja en procesos de mejoramiento genético breeding es así los productores participan en este proceso ¿cómo es ese proceso? Bueno si Bete va a explicar el el cacao sabemos que es latinoamericano cierto es mesoamericano su origen desde México por todas las selvas centroamericanas hasta el Alto Benio en Bolivia encontramos cacao de diferentes tipos en Colombia nuestro nuestro patrón sensorial de Looker amargo por ejemplo viene desde hace 100 años basado en una genética de cacao de unas zonas específicas haciendo unas mezclas de estos cacaos aquí en Colombia ya tenemos identificados unos clones y unas variedades de cacao que son las que nos dan digamos ese perfil sensorial y la que nos da esos atributos especiales que es lo que estamos saliendo a vender hoy en el mundo ahora nuestro mejoramiento genético es masal nosotros hacemos propagación asexual de árboles seleccionados que creemos que puede salir una buena variedad y esta variedad la evaluamos durante 4, 5, 8 años que son los ciclos normales en cultivo de jardines clonales hay otra técnica que en Colombia o Looker por lo menos no la ha usado que es propagación por embriogénesis somática que eso nos reduce el tiempo de evaluación pero el endurecimiento de esos materiales nos ha parecido complejo digamos que esas son las dos formas para hacer mejoramiento genético pero Casa Looker en este momento lo que hace es un mejoramiento masal que es el que se ha hecho en la granja Looker desde 1962 y de esta forma por ejemplo ha nacido la variedad Looker 40 que es nuestra variedad estrella desarrollada aquí en la grana el calentamiento global es un hecho entonces hoy tenemos que ubicar los cultivos de cacao en las zonas adecuadas donde haya disponibilidad de agua para poder tener un ciclaje de nutrientes óptimo recordemos que el cacao vota por su dinámica vota muchísima hojarasca y esta hojarasca y toda la actividad microbiana que se genera en ese suelo es la que finalmente hace toda la descomposición de los nutrientes que están allí en todo este material de descomposición y esto lo hace un cultivo bastante amigable con el medio ambiente pero ojo necesitamos que haya una buena dinámica de la humedad y del agua para que todos esos procesos se muevan de una buena forma lo otro es que estamos diseñando sistemas agroforestales para diferentes zonas del país buscando precisamente que la entrada de luz a estos cultivos de cacao pues sea la óptima y tengamos un balance adecuado entre la variedad entre el nivel entre el nivel de nutrición entre los niveles de poda porque eso finalmente son costos para el agricultor y pues al final unos niveles de productividad adecuados con un balance de todas estas cosas que te digo y podemos pues tener una buena producción por hectáreo por árbol y pues un cacao de calidad obviamente muchas gracias Mauricio por la respuesta y nos vamos con Pedro en él nos han preguntado mucho respecto a dos cosas la primera es de pronto cuál puede ser ese el nivel o las variables sobre la calidad del cacao que compra Luker un poquito qué es lo que busca Luker en un cacao cultor en los productos que les distribuyen ¿sí? ¿cómo es ese modelo? si se paga por calidad si se paga por perfil sensorial y la otra pregunta tiene que ver mucho varios ya han preguntado inclusive Carlos Castellano que es un egresado también de la Universidad de Cultivando Futuro y nos preguntan cómo o cuáles son esos retos de seguimiento en temas de información cómo proveer información al agricultor al cacao cultor cómo sigue Luker todo el tema de información de las diferentes variables que se requieren dentro de este cultivo entonces serían como dos preguntas la primera acerca de los perfiles que busca Casalucer al momento de comprar y lo segundo sobre el tema de la tecnología de la información listo en cuanto a la primera pregunta nosotros nosotros hoy tenemos un diferencial marcado cierto especialmente para los cacaos de origen si la compra de la compañía está dado en cacaos de origen aquí en Colombia cacaos que corresponden a las características de cacaos otros dos entonces me voy a ubicar para el ejemplo departamento del huila nosotros tenemos aquí en nuestra en la compra el diferencial de precio por un cacao de origen y ese cacao de origen aquel que me asegura primero la calidad y la calidad está enmarcada pues en una muy buena fermentación cierto y en un resultado sensorial acorde al perfil de origen huila al sabor y al aroma de cacao pues aromáticos desde ese punto de vista entonces hay un diferencial de precio importante que nosotros hoy le generamos y le pagamos a nuestros productores ¿cuál es la dificultad? la dificultad está está enmarcada en que muchos de nuestros productores no realizan bien el proceso de cosecha y pos cosecha de estos cacaos para asegurar cierto la calidad ¿sí? entonces muchos de esos cacaos que nosotros estamos recibiendo son cacaos corrientes por eso a través de todo el equipo de fomento que tiene la compañía está encaminada a mejorar esos procesos para que el agricultor reciba un precio mejor por esa calidad de cacao que la calidad que nosotros estamos hoy buscando ¿sí? en cuanto a la información a la información que 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 la otra pregunta la información que nosotros hoy la estamos se está pues registrando tabulando y nosotros que estamos en pues en fomento y en compra tenemos toda la capacidad de poderle transmitir a nuestra organización y a nuestros productores ¿cierto? ¿qué es lo que nos estamos encontrando y cuáles son las limitaciones? ¿por qué su cacao cuando lo recibimos y hacemos el análisis físico ¿cierto? no cumple la fermentación ¿sí? no cumple el perfil y ¿qué está pasando? entonces esa información que nos transmite a nosotros a través de resultados de calidad a través de de nuestros jefes de bodega cuando reciben ese cacao y hacen los análisis físicos y nosotros que estamos pues también haciendo este tipo de evaluaciones y acompañamiento pues toda esta información hoy nosotros a través de un programa que se tiene hoy nosotros estamos implementando un programa que se llama Power BI donde está la información y podemos nosotros en este programa poderle compartir y informarle a nuestra organización lo que nos estamos encontrando de acuerdo a las evaluaciones y a los resultados del cacao que nos están entregando y de ahí poder nosotros entonces generar ¿cierto? una serie de recomendaciones para mejorar este tipo de proceso todo encaminado a mejorar la calidad para producir un cacao de excelentes condiciones organolécticas muchas gracias Pedro Nel y ya por temas de tiempo pues cerramos la sesión de preguntas no sin antes aclararle al público dos temas importantes hoy quisimos mostrar las ventajas que hay de pronto en el modelo asociativo y sobre todo como ese modelo asociativo de alguna manera mejora el valor percibido de los cacao cultores lo que queríamos mostrar con Wilton pero adicionalmente me gustaría aclarar que para muchos de los que están preguntando el cacao de Colombia yo creo que es equivalente al café colombiano la referencia es cacao fino de aroma que es la denominación de origen y tiene una alta calidad para el consumidor internacional pero eso lo vamos a abordar en el webinar dentro de ocho días entonces Andrés no sé si nos quieras contar un poquito un poco las conclusiones del webinar y lo que se viene dentro de ocho días muchas gracias Felipe no solamente reforzar lo que está diciendo de verdad el cacao es un producto interesante o el chocolate todo lo derivado del cacao es un cultivo que tiene un impacto análogo al café donde estamos dando cuenta en este momento cada uno de nuestros invitados nos mostró la cómo está cómo se ha empoderado de este cultivo en términos de su importancia en Colombia y lo importante es que esto no termina lo importante es que seguimos la próxima semana con otros aspectos importantes en un webinar que tiene una pequeña palabra de diferencia no vamos a hablar de cómo sembrar el mejor cacao del mundo sino de cómo hacer el mejor no solamente cacao sino el mejor chocolate del mundo y ahí nos vamos a meter en un asunto más de lo que necesita el consumidor lo que está esperando la parte sensorial la parte de digamos así de cómo ese cacao puede entrar en diferentes mercados no solamente nacionales sino internacionales que es en este momento lo que está haciendo Lucker también con todo este modelo que no no mirarlo solamente con esas propiedades sensoriales sino por ejemplo todo ese modelo que estaba comentando Felipe de asociatividad cómo elevar esa productividad y cómo asegurar ese transporte en una calidad están reflejados en un cacao con unas propiedades sensoriales y una calidad que es la que está buscando el mercado internacional y que ese mercado internacional no solamente está enterado del producto sino de todo lo que está haciendo corriente atrás o todos los pasos hacia atrás que eso involucra entonces lo invitamos nuevamente a cómo hacer el mejor cacao y también nos va a acompañar Lucker los voy a acompañar yo también y vamos a conocer información adicional igual de importante ya con eso entonces quisiera agradecer la participación de todos ustedes de verdad estamos muy contentos porque revisando tuvimos una atención masiva para la universidad del particular tener esta atención el número de personas a un tema tan interesante creo que esto apenas es el comienzo agradecerles a todos por su atención agradecerles a Lucker Chocolate a Francisco a Wilton a Mauricio a Pedro Nel a pues también a parte de la universidad a Felipe a José a María Beatriz por habernos acompañado en este ejercicio y decirles que de parte de la universidad de los Andes y del departamento de ingeniería química de alimentos estamos más que abiertos para colaborar en todo el interés que tengan ustedes tanto en formación como en investigación en este cultivo y en todo lo que es el impacto en las cadenas agroindustriales especialmente destacado en Colombia muchas gracias a todos por su participación nos vemos entonces la próxima semana en el evento si es la próxima semana ¿cierto Felipe? Sí, sí señor sí Andrés bueno para reiterarles a todos muchas gracias a Mauricio Pedro Wilton por su valiosa intervención Andrés y Felipe por moderar este espacio y también muchas gracias a los asistentes por enviar todas estas preguntas que por temas de tiempo no pudimos responder todas pero las tenemos muy muy en cuenta acabamos de compartir por el chat un enlace que les pedimos abran antes de irse es una encuesta muy muy corta en la que podrán contarnos cómo les fue en esta actividad ya para terminar les contamos que pueden volver a vivir este evento porque quedará grabado en la página que les estamos compartiendo también por el chat en ese enlace podrán conocer otras actividades como esa que tenemos programadas por ejemplo la próxima semana el día miércoles 5 de agosto a las 6 de la tarde tendremos el webinar cool hunting y tendencias el cambio como una oportunidad de innovación y el día jueves 6 de agosto también a las 6 de la tarde tendremos el webinar el arte de hacer el mejor chocolate del mundo es la continuación de este webinar así que si les gustó este webinar les recomiendo que se inscriban al de la siguiente semana el día jueves a las 6 de la tarde que va a ser aún mejor en esta página también podrán conocer todos los contenidos digitales que la universidad está liderando en este momento de nuevo muchas gracias a todos por su participación también muchas gracias a los asistentes que nos acompañaron a través de nuestro facebook live esperamos que esta actividad haya sido provechosa para ustedes y que nos sigan acompañando en el resto de actividades programadas que tengan una feliz noche nuevamente muchas gracias por participar y nos vemos a la próxima chau